muy buenas a todos chavales bienvenido un día más allí light uno vamos a continuar por el foso donde nos quedamos ayer vale bueno ya no sé si ha llegado el último día así que vamos al lío ya vale tengo que buscar mi arma vale vamos a ver corre a ver lo tengo que atraer aquí aquí lo tengo que atraer que hay muchos porque no puedo buscar en tu reserva me pregunto si estos cuchillos vale el martillo de tallar este si me interesa que ha pasado martillo de tallar ahí vale lo puedo recuperar no vale los cuchillos ya no los puedo recuperar vale vaya hombre se hablará mucho de tus hazañas lástima que para entonces seas un fiambre es la primera vez que intentas controlar tu triste destino crane demasiado tarde me temo impresionante para hacer un fiambre con patas ahora vamos a ver lo que hay ahí hostia que es eso que coño es eso vale demoledor muy bien yo oh me he equivocado me he equivocado aquí voy a morir voy a morir y me ¡Suscríbete al canal! 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 Bye. Dios, necesitaría un... Que no tengo la habilidad. Espérate. Espérate. Hostia, chavales. Hostia, he caído ahora, tú. He caído ahora. Pues menos más. La verdad. A ver. Vale, esto qué es. Placaje. Vale, y esto de aquí. Camuflaje. Camuflaje. Se nos puede venir 100. Vale. A tomar por culo. Dios. Les has ofrecido diversión de calidad a mis hombres. Qué pena que haya sido una actuación única. No puedo crear Botiquín. Que va, no tengo arco. Esto solo alargará lo inevitable. Pero intenta aprovecharlo cuanto puedas. Que no digan que nunca te di nada, Crane. Sobrevive en la arena, sí, pero es que... Coge el Botiquín. Uh, menos más. A ver. Tus habilidades ya no me sorprenden, Crane. El Sai sabe elegir a sus agentes. Ah, mierda. Bajad la plataforma. Hostias. Suelta el arma. El caos, Crane, es el verdadero orden de las cosas. Y hacer como que no es una estupidez. Deja que te lo demuestre. Bajad, ¿me recibes? Alto y claro. Publica el archivo. Enseguida, señor. Y listo. Ya está enviado. ¿Aló, ya, Coe? Acabas de condenar a miles de personas inocentes. Eso es lo que consigues con tu puto caos. No sabes lo que contenía el archivo, ¿verdad, Crane? Me estás dando la razón. El Sai planea utilizar el virus como arma. No curarlo. A ellos solo les interesan los beneficios. No las vidas humanas. Y al seguir sus reglas y leyes, te has convertido en su marioneta. Menoso. Vale. Matadlo. Dios. A tomar por culo la mano, compadre. Dios. Doctor, es hora de salir de aquí. Crane, salve a esta gente. No se merecen de esto. Oh, tía, que se lo han cargado, hermano. Dame esa antorcha. Crane! ¿A qué esperas, idiota? Disparale! Adiós, doctor. Cuidado, chavales. A mí no me jodas, que yo conseguí una pistola. A mí no me jodas, que yo conseguí una pistola. A mí no me jodas, que yo conseguí una pistola. Una vez. A mí no me jodas. Me han reventado el video en el lado. Suelto, USD. venga venga vale 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 Check bueno vale 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 ve un ¡No! 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 Dios, chavales, esto va a ser un sufrimiento. ¡No! ¡Mierda! ¡Mi cabeza! ¡Cere! ¡Cere ha muerto! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Mierda! ¿Está bien? ¡No! ¿Dónde estoy? Te escondí en el muelle. Te persiguen la mitad de los hombres de Raiz. No sé qué has hecho, pero están muy cambiados. Tengo que hablar con Jade. Cere le dio los datos. Se los llevó a Kandem. O al menos lo intentó. Kandem nos dijo que los matones de Raiz encontraron su laboratorio. Así que lo llenó de mordedores y se atrincheró. Ahora está atrapado. Después falló la conexión y no hemos vuelto a saber nada de él. Iré tras ella. ¿Cómo planeaba entrar? Esa parte de la ciudad está cerrada. Un grupo llamado Los Salvadores pasa a la gente a escondidas. Su guarida está en el bar de Nico, en el caldero cerca de la carretera. Su contacto se llama C. ¡Buah! Karim te manda recuerdos. Dale las gracias de mi parte. Karim. ¡Cojones llave! Vale, esto por aquí. ¡Vamos que el negro no la lees! Vale, a ver... Vale, a ver... Ya está. Esto me llevo. La habéis cagado, chavales. ¿Cómo la habéis cagado? ¡Flecha explosiva! Tranquilo, tranquilo. Que nos vamos a reír ahora. Súper cuchillo de matadero, una baja mortal, vender. No, 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 los objetos de balón. Misión café lista para continuar. Vale, localiza a los que pueden llevarte al sector cero. Vale, chavales, vamos a ver. Misión. Momento. Inventario. No tengo ni un cóctel molotov. Ni la... Ah, vale, espérate. Amacenamiento. Todo. El gancho y ya está, ¿no? A ver, y el gancho exactamente como se utiliza. Que yo... Pero no, algo que lo haya. Ok. Madre mía, ¿es le buscado eso que es esto ahora, Ava? No, no, no. Madre mía. Queda una estrategia. Si matas a un enemigo, uno menos. Pero si la hieres, te quedas con un combatiente menos. Además de otros dos más. Como mínimo, para cuidarlo. Tres por el precio de uno. Supongo que, dependiendo de las circunstancias, compensa ser sádico. Joder. Seguro que eres el alma de todas las fiestas. Seguro que sí. A ver, chavales, vamos a poner las misiones de café. Bueno, vamos a hacer la B, gasolina de mechero. A ver. Que ya me dirás tú dónde puedo encontrar yo. Busca gasolina de mechero por la ciudad. Yo quiero ir a la torre, la verdad. Bueno, no es que quiera ir a la torre, es que tengo que ir a la torre, que creo que es aquello. Vamos a ver. No, 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 no. Cuídate. Ok. No sé a dónde coño estoy yendo, no encuentro... No, aquí no. Quiero ir a la torre. Y qué hostia va a dar, el londo, la virgen. A tomar por culo el zombi. Ah, no, que seguirá vivo el hipoputa. A ver, la torre está ahí. Pero si lo harto de un coche... Me había rayado, pero bien. No, hombre. Ah. Me había rayado, pero bien. A ver. Me ha salvado la vida. Esos locos cafeinómanos son peligrosos. Son unos idiotas que solo saben hablar de una cosa. 1200, muy bien. Venga, afuera hay una misión. Bueno, una de estas de escolta a ver qué me acaban dando. Y acabamos esta misión y ya me tengo que marchar. Vamos a ver. Señor, necesito hablar con usted sobre una cuestión urgente. Ganará en sabiduría y ahorrará si me dedica un minuto de su tiempo. No te ofendas, pero pareces un vendedor. Y lo soy, señor. Me llamo Faruk Kormaz y soy representante de ventas de CERP, productos y servicios de limpieza. Y le traigo una oferta excepcional. La verdad es que no me interesa. Un momento, chaval. Esto vamos a equipárnoslo siempre. Vale. Y venderle nada a usted. Solo le pido una cosa. Que me ayude. Ya estamos. Señor, me faltan solo tres ventas para ser nombrado vendedor del año. Teniendo en cuenta que con tanta muerte y tanto zombi acabaremos cerrando el año antes. Mira, estoy bastante liado. Todos lo estamos. Yo también. Usted lo está ayudándome a mí. Pero estas ventas ya están cerradas. Solo tengo que entregar tres botellas de quitamanchas CERP para facturarlas y completar las ventas. Solo entonces seré vendedor del año. Sí, pero... ¿Que qué se lleva usted? Respeto. ¿Qué más quiere? ¿Recompensas? Vale. ¿Algún tesoro valioso para alguien como usted, además de la garantía de satisfacción de CERP? Vale, Faruk. Venga, en marcha. No se arrepentirá. Son malos tiempos para vender. Todo está muerto con tanta muerte. Pero tú sigues RQR. Yo siempre digo que el que la sigue, la consigue. Anda, tira. Anda, tira, tira. El que la sigue... la consigue. A ver. Cojones como corre este pavo. Cojones como corre. Cojones como corre. Antiguos clientes, ¿sabes? Se puede tener en su casa. No se puede tener en su casa. ¡Espan devoluciones! ¡Vuelan a mi territorio! 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 ¡Ya se lo cargarán! Tremendo zumba. ¡Vuelan a mi territorio! ¡Vuelan a mi territorio! ¡Vuelan a mi territorio! ¿Dónde está? ¡Madre mía! ¡El maestro! ¡Soy yo! ¡El maestro! ¡Soy yo! ¡Aquí tiene una puerta! ¡Qué asco! Pero bueno, esto está bien, ¿no? Se supone. Que puedo pasar entre zombies sin que se note. ¡Los laborios Zerp! Seguramente se hayan quedado sin antigena. Espero que encuentren más. Su producto Zerp está en la puerta. El pedido se renueva automáticamente, así que recibirán otras dos botellas el mes que viene. ¡Que disfruten de su vida sin manchas! A veces se ponen a dispararme. Más vale que nos vayamos. Normalmente me siento bien ayudando a la gente. ¿Qué eres? ¿Una ONG? i'm away quiero hacer la prueba arrimarme a un zombie con esto pero es que no hay ya hola nos vamos venga tú me has dicho que eran tres payaso no me la líe ahí ahí a la torre volvemos perfecto me acaban de dar me acaban de hacer un lanzallamas hermano no puedo hacer nada porque no tengo ninguna de esas cosas pero que voy a buscar una buena para hacerme un lanzallamas aquí tiene su recompensa y aléjese de mi territorio si lo veo robándome a mis clientes hola me alegro de volver a verte calla nota pues chavales nos vamos a acostar y vamos a dejar esto para el siguiente capítulo vale hemos dicho que porra cruel 299 piqueta sable de sipa cuchillo oriental hacha de montaña rifle militar cuchillo cucri no ya ya buscaremos cuando una cosa de estas de 300 de daño es que esto es la hostia loco pues bueno chavales nos vemos en el siguiente capítulo vale hasta luego